Se llama la mirada de los niños del Chapare, son 43 instantáneas en las que el fotógrafo Pablo Loriente nos enseña lo que dio de sí a aquel viaje, que supuso un soplo de aire fresco para esos jóvenes bolivianos. La exposición forma parte de la celebración del vigésimo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, hasta el 17 de noviembre estará abierta en la planta baja del Ayuntamiento de Alcobendas. La exposición de los Derechos del Niño 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 La exposición de los Derechos del Niño